Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres excelentemente bien. En el día de hoy voy a platicar contigo sobre la telenovela Vivir de Amor, recordándote que estamos en los últimos capítulos de esta fenomenal historia, así que acompáñame a conocer todo lo relacionado a esta telenovela. En la telenovela Vivir de Amor nos encontramos ya en la última fase y estamos notando que cada persona que ha hecho algo malo tiene que pagar por lo sucedido. Justamente esto ha pasado en los últimos días. Hemos notado el gran desinterés que tiene Rebeca al presentarse ante todos y decir que ha recuperado la memoria, ya que esto a ella no le conviene en nada en lo absoluto. Está repasando todos los planes malísimos que tiene en su cabeza para hacerle daño a las personas. Justamente Misael puede que se salve en este punto de su vida porque está bastante unido a Rebeca y Rebeca está libre gracias a todas las mentiras que se inventó y también está en el lugar que está gracias a Misael porque él se comprometió a darle a ella seguridad, a darle a ella por lo menos una seguridad estable. Así que creyeron que Misael era la persona indicada para tener la custodia de Rebeca ya que ella no recuerda gran parte de las cosas que le ha pasado. Asimismo en la telenovela vamos a estar notando como Misael intentará callarle la boca a Bruno porque Bruno ahora mismo es la gran amenaza de Misael. Tanto así que Misael está asustadísimo de que Bruno pueda hablar y decirle a José Emilio todos los secretos y en la telenovela también hemos visto como José Emilio va a regalarle los boletos de avión a Misael y Rebeca para que ellos no estén presentes en la boda de Angelí y de José Emilio y Bruno hablará con José Emilio y dice que le va a entregar pruebas contra Misael y que estas pruebas pueden hundir a Misael. Bruno y Rebeca conocen demasiados secretos de Misael y estos secretos si son revelados realmente tienen a Misael comiendo en la palma de su mano porque Misael no es ningún santos. Es decir que si Bruno habla con José Emilio y llegan a un acuerdo y Bruno declara en contra de José Emilio hay muchísimas cosas que puedan suceder. José Emilio usando todo esto para poder hundir a su primo va a pasar un montón de cosas. Así que las pruebas que tienen contra Misael están bastante fuertes. Esta telenovela está llegando a sus últimos capítulos y a mí me encantaría saber qué personaje te gusta de esta telenovela. Personajes femeninos tenemos a Angelí, Rebeca, tenemos a Fátima y también tenemos a Doris entre otros personajes que son bastante bonitos como Jimena y también está Gigi y la misma Elena y la misma señora Cristina y de los personajes masculinos tenemos a Adolfo, el precioso Misael, José Emilio, Bruno, Luciano, Iker e entre otros. También me gustaría saber qué pareja te apasiona más. Está Angelí y José Emilio, Fátima y Luciano, Doris y Sebastián. Esta pareja Doris y Sebastián tendrán muchos secretos para este gran final así que sígueme para que no te pierdas ningunos.